Bravar. Listo. Comencemos entonces. Primero que todo, acuérdense que después de que termine el plazo de que ustedes pueden rendir el control, es decir, desde el miércoles a las 00, ya pueden ver sus resultados directamente en su link del Metacurso. Para que vean cuáles estuvieron buenas, por qué estuvieron buenas o malas. Si les queda alguna duda, me avisan y las podemos revisar en detalle. Por si acaso. Entonces, nosotros nos habíamos quedado al final de la clase anterior en esto. Entonces decíamos, mira, ¿nos importaría ver cierta información financiera en los estados financieros? ¿Profesor? Ajá. ¿Las lecturas que entraron para ese control pueden entrar, no sé, en la prueba? En la prueba con seguridad. Ah, ya. Sí, o sea, en el próximo control no. El próximo control, de hecho, que yo tengo que subir ese capítulo de matemáticas financieras, los de lectura son solamente del capítulo asignado para esa semana a futuro. De hecho, lecturas como distintas de un capítulo es solo el primer control. Pero estos temas seguro que entran en la prueba. Diría que debiera ser un quinto de la prueba, más o menos, toda la idea del marco conceptual y estas cosas. Ya, gracias. ¿Nadie de qué? Entonces. Profe, me pregunta, ¿dónde está la lectura para el control del martes? Todavía no la subo, lo debo, lo juro. Pero hoy día a la noche la voy a subir y les voy a postear. Pero hay una carpeta en el metacurso que dice, contabilidad, el idioma de los negocios, ahí van a estar todos los capítulos, el de matemáticas financieras, propiedad de planta de equipo y todos los que necesiten hacia adelante. Pero voy a postear hoy día a la noche apenas la tengamos arriba. Pero. Pero. No escucha. Profe, me parece que ya lo subió. O sea, no en la número 15, sino en el metacurso curso donde están subidos todos los capítulos del libro. Puede ser. Puede ser que esté. Y si en realidad no es que haya nada nuevo a eso, solamente le agregué una sección de discusión sobre ética en contabilidad y creo que tiene un par de errores de tipeo más corregido. Pero le diría que el 99,8% de eso. Entonces voy a subir como una versión actualizada. Por eso que no me parece tan terrible que si le agregamos una página más porque ya todos tienen como la sección del matemática financiera, propiedad de planta de equipos, todo eso está disponible. Pero sí como que la última, última versión la voy a subir justo en la carpetita que está entre medio de las lecturas del control 1. Está la carpeta del libro y abajo empiezan a estar los links para los controles de lectura. Ahí voy a subir como la versión más actualizada y ahí les voy a enviar un post igual. Ok, la versión que está, creo que decía V8, me parece. Sí, puede ser. O sea, que seguro que esa está completamente, solo que le agregamos una cosita más, un detalle. Y en la otra como que junté dos temas que me parecían que no dan para una sección del capítulo, pero insisto, el 99% de eso está. De hecho, el resto es como para otro tipo de discusiones, no tanto para el control de lectura, en el fondo. Aquí. Entonces, nosotros discutíamos en la clase anterior qué tipo de cosas habían tenido o serían importantes para los inversionistas de ver dentro de los estados financieros. Entonces, nosotros decíamos, mira, solamente la información que sea relevante o sea material, es decir, te permita hacer proyecciones, por ejemplo, de cuánta plata podría prestarle, cuántos dividendos me va a pagar, en realidad cuántos son los compromisos que en el corto, en el mediano y en el largo plazo tendría que renegociar y ese tipo de cosas, y que además tú en realidad puedas confirmarla. Entonces, oye, no, eso no lo sé, no es relevante entonces. Y que además eso represente de buena manera lo que está dentro de la información financiera de la compañía, en el fondo, que tú entregues toda la información posible, que no sea ni muy optimista, ni muy pesimista, y que además dentro de lo posible, aquí creo que lo hacíamos harto hincapié en la clase anterior, la información contable nunca es perfecta, no intenta ser así, y dentro del mejor espíritu que tengan los administradores y quienes preparen esa información, que sea libre de error. ¿Sí? Esa información financiera se puede mejorar por ciertas características, por ejemplo, haciéndola comparable, que fue lo que nosotros dijimos anteriormente. Oye, mira, yo tengo esta empresa que gana 10.000, no me dice nada. ¿Cuánto ganó el año pasado? Ah, o que sea comparable con otras firmas. Eso podría tener un sentido que le agregue valor a la compañía. Podría ser además que tú digas, mira, no es solamente que sea verificable, o que tú cites la fuente, o digas la metodología, o muestres todos los cálculos que hiciste para llegar a, sino además que sea verificable. Entonces, que tú podrías rehacer eso, y quizás no llegar al mismo número. Pero yo te digo, mira, ocupamos tantos materiales, tantas personas. No, es que le pagaste mucho a las personas. Sí, pero porque lo hice un sábado, lo hice un domingo, le pagué horas extra. Entonces, podría llegar a algo que es cercano a, a eso uno se refiere con alcanzar acuerdos. Que en el fondo yo te digo, y esta silla vale 10.000 millones de pesos. Seguro que no nos vamos a poner de acuerdo. Si te digo, oye, una silla vale 20.000 pesos, 30.000, 50.000, 100.000, capaz que llegamos a un punto en el que podríamos decir, sí, tiene sentido, porque es súper buena, o no es súper buena, etc. ¿Se entiende? Entonces, eso se refiere a que sea verificable. ¿Sí? Aquí, características de mejora, pero de los estados financieros, o de la contabilización de activos. No, de la información que está dentro de los estados financieros. O sea, eso podría ser activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Perfecto. O sea, porque, miren, en el fondo hay algo que discutíamos el jueves de la semana pasada. ¿Para qué quiero la información financiera? No la quiero para hacer un millón de asientos, porque eso es inútil. La quiero para saber si la empresa es buena, si las acciones van a ganar plata, si un fondo de pensiones, por ejemplo, debiese comprar esas acciones o no, si en realidad tú vas a tener que invertir 100 millones, 200 millones, 500 millones, ¿cuándo te va a faltar? Si es que voy a cumplir con el contrato o no, si en realidad en estos tiempos debiera pedir un crédito COVID para que la empresa pueda pagar sueldos, por ejemplo, una cosa que es muy urgente. Entonces, por eso vamos a ir a ciertos indicadores que le interesarían mirar a los inversionistas. ¿Entiendes? Entonces, uno diría, mira, y eso ya lo leyeron. Los estados financieros, que de hecho, este control de lectura solamente como que recapitulaba muchas cosas que ustedes ya debieron haber leído en o los cursos anteriores de contabilidad. Entonces, uno dice, mira, los estados financieros están preparados fundamentalmente para quienes? Y eso era una pregunta... ¿Para? Los inversores. Los inversionistas. Eso es. O sea, los accionistas y los prestamistas, los que puedan perder plata. Claro que los proveedores después, que los clientes, que los trabajadores, está bien, pero esos son secundarios. Y no es al azar que el marco conceptual dice, primero, los accionistas. Ah, chuta. Y después dicen los prestamistas. Y después... Y que esos dos son los inversionistas. Y que después dice, claro, los reguladores, los ambientalistas, otros. Seguro que sí. Si no hay problema en que la contabilidad te entregue más. Pero si tengo que decidir entre presentar algo que es súper importante para el dueño de la empresa que puso plata, y para algo para Greenpeace, chao Greenpeace. ¿Se entiende? Entonces, al menos el sentido de la información financiera. Obviamente, las empresas tienen reportes de sustentabilidad, de responsabilidad empresarial, y entregan otro tipo de reportes. Pero nuestros reportes, los que no importan, los estados financieros, están orientados fundamentalmente para ello. Entonces, tienen que tomar ese tipo de decisiones. No es hacer asientos por hacer asientos, ni mayores, ni nada. Es presentar, por ejemplo, un estado de resultado. Tú tienes una empresa ahora, en estos tiempos, ¿cuánto se demorará en entregar los resultados de un trimestre a una empresa? Ustedes, por ejemplo, eso yo creo que lo tienen más claro del curso anterior, pero una empresa, ¿cada cuánto tiempo reporta su estado financiero? ¿Cada un año? Un año, ya. Los de un año tienen ciertas cosas adicionales. Para que yo le crea esos estados financieros, a los anuales, ¿qué tienen que traer? ¿Cómo tienen que estar esos estados financieros para que tengan sentido? ¿Cuántos activos creen que tiene la universidad? Díganme un número. ¿Alguien se le ocurre? ¿En millones de pesos? ¿O en miles de millones? ¿Cuántos? ¿Cincuenta mil? ¿Cincuenta mil? Ya no está tan lejos, miren. La gracia de que hagamos esto online es que podemos sacar todas esas cosas súper rápido. Bueno, entonces, miren. Las universidades, típicamente uno debiera mostrar esto en el curso anterior, presentan todos sus estados financieros. Entonces vamos a decir, mira, estados financieros, universidades. Entonces, la Superintendencia de Educación Superior tiene toda la información disponible. Es cierto, las universidades se demoran un poquito más que el resto de las entidades a presentar su información financiera. No tienen los tremendos departamentos de contabilidad, de control de gestión, de finanzas, etcétera, que tienen. Pero tenemos información actualizada como en estos días, por ejemplo, aparecen los estados financieros del año pasado. Pero para hacerse una idea nomás, para tener claro, la universidad presenta sus estados financieros 2018. Es una cosa más acotada, 48 páginas. Nosotros vamos a usar el DENTEL durante todo el semestre, 128 páginas. Y en Contabilidad 1 estamos utilizando el de SENCOSUD, 875 páginas. Depende de lo complejo que sean tus estados financieros, entonces tú vas a tener que incluir más o menos información y dependiendo también de lo que le importa a los inversionistas. Entonces, ¿qué distingue a la universidad de DENTEL? La universidad sin fin de lucro. Ya. Entonces, que a veces alguien dice, no, pero la universidad cobra súper caro, en realidad no están robando. Y otras universidades que se han visto así, bueno, veamos que eso no es cierto. Pero no es porque yo lo digo, no es porque lo diga la fundación, sino porque lo diga algo que tenga sentido. Entonces, lo primero que uno debería decir es, mira, ¿cuántos activos tenía la universidad el 31 de diciembre del 2018? 86 mil millones. Entonces uno dice, puede ser más o menos unos 100 millones de dólares, un poquito más quizás a esa fecha. ¿Tiene sentido? Porque la mayor parte serán los edificios, 40 mil millones. Sí, tiene sentido. ¿Entiendes? Y el resto, ¿qué es otro activo financiero? ¿Qué será eso? ¿Acciones y bonos? Podrían ser acciones y bonos, es cierto. Y en el fondo, todo lo que tenga que ver con financiero es, si es un activo es que te genera un ingreso por interés y si tiene un pasivo es que te genera un gasto por interés. ¿Sí? Entonces ahí lo que tú vas a tener es decir lo siguiente, mira, voy a ir a leer la nota 7 para entender qué hay ahí. Políticas Contables, aquí, fíjense. Conceptos, letras y mutuos hipotecarios, inviertos o en préstamos o en un conjunto de préstamos hipotecarios. Fondos mutuos, pactos que son como depósitos a plazo de muy corto plazo. Depósitos a plazo, bonos de sociedad anónima abierta, de Entel, de Sencosud, de Latam, de Soquimich, etcétera, de Falabella, de Copec, bonos de los bancos y bonos de la tesorería o del Banco Central de Chile. Y ahí tengo invertidos 32 mil millones. ¿Por qué la universidad tendrá que invertir en esos activos que le generan interés? Fuera de que no sepamos lo que es un bono, ojo, imagínense que son todos depósitos a plazo, no más, para simplificarlo en un principio y en algún momento, como en unos dos meses, lo vamos a llegar a discutir en detalle. ¿Por qué la universidad invertirá en eso? ¿Alguien se imagina? ¿No quiere que su riqueza vierda a lo? ¿Pero para qué necesita esto? Imagino que como no tiene fines de lucro, la gente no puede sacar dinero, entonces lo importante tiene que ahorrarlo. Eso es. Esa es la diferencia. Entonces, cuando uno dice, no es que una institución sin fines de lucro no puede ganar plata, no es cierto. Ese es un concepto errado, porque la universidad debería quizás no ganar, porque ganar quizás suena mal, pero quizás tener un excedente o un superávit, es decir, que sus ingresos sean más que sus gastos, ¿debería o no debería? Claro que sí. Sí, sí. Para poder invertir, para poder adelantar, para hacer nuevos edificios, para invertir en la misma universidad. O sea, si tuviera déficit no sería lo que hoy en día si viniera con déficit de ese día año. Más allá de que nadie saca plata para el bolsillo personal, sino que es para la misma entidad, se podría decir. Eso es. Entonces, por eso que cuando uno dice, oye, es que esta universidad cobra súper caro o barato y eso es súper relativo, no es un número. Bueno, podría ser que una universidad que se cae a pedazos y te cobra 100 lucas de mensualidad te cobra súper caro, porque la universidad quizás no te cobre caro, aunque valga cinco veces, pero tengo una infraestructura de clase mundial. Entonces, tú podrías decir, oye, quizás necesita tener un excedente para comprar más libros, para volver a pintar, para mantener buenos laboratorios de computación, buen gimnasio y desarrollar nuevos edificios. Por ejemplo, ¿cuánto creen que vale el edificio A en millones de dólares? ¿Cuánto habrá contado construirlo? ¿Cuánto costó construirlo? ¿Cuánto vale hoy en día? Yo diría que no es tan distinto en términos del costo de construcción. Arriba sería que eran 40.000 millones. Pero eso serían todos los edificios. Esos son todos, ¿no? Esos son todos. Eso es viña, todos. No, unos 2.000 millones, 3.000 millones. No, muy poco. No, con eso no contiene ni niveles de ropa. En millones de dólares, pensémoslo en millones de dólares. 15 es muy poco más. Ah, millones de dólares. Ajá. 15 millones de dólares es muy poco. Por ahí va. 40 millones de dólares. 40 millones de dólares. Que es obviamente un monto que la universidad no tenía. Entonces, y ahí hay una diferencia y por qué algunas universidades se ayudan a si lucran o no lucran. Bueno, la superintendencia de educación o el ministerio tendrá que ver ciertas cosas, pero hay algunas universidades que la fundación, que es la institución sin fines de lucro detrás, construye el edificio y en otras que nosotros no teníamos ni una. Así que dijimos, Medlife, ¿nos construiría el edificio y nos haría un contrato de arriendo por 20 años? Sí, 40 millones de dólares. Listo. Ah, ¿y qué tiene que ver la fundación con Medlife? Nada. Ah, listo, o sea, si Medlife gana plata, la fundación no se la está ganando. Viña del Mar, bueno, la nueva facultad ya no es tan nueva, ya tiene 8 años, pero antes estaban en recreo como en la casa original de Adolfo Ibañez, pero en la nueva facultad de Viña del Mar, en Santander, listo, y costó tanto, listo, y el Santander, no, no tenemos nada que ver con el Santander. Entonces, eso evita, por ejemplo, que si el edificio lo hubiera construido la fundación, tendría que arrendárselo a la universidad. ¿A cuánto debiese arrendárselo? Al mismo costo, porque no puede sacar utilidades siendo una fundación. Bueno, pero debiese arrendárselo gratis. No. No, es obvio. O sea, alguien en la sección anterior contesta, nada es gratis en la vida. Es cierto, es una ley de la finanza, no free lunch, no hay almuerzo gratis nunca. Entonces, tú podrías decir, mira, es que la fundación lo construyó con un crédito hipotecario, por ejemplo. Entonces, igual tendría que haber pagado interés al banco, por ejemplo, entonces tendría que arrendártelo en algo mínimo que pague los intereses. El dividendo hipotecario de ese préstamo, ¿se entiende? Entonces, ahí podría haber una diferencia significativa que tú dices, deberá arrendarlo. Lo que pasa es que si costó 40 millones de dólares y te lo arrenda en 20 millones de dólares al año, es too much. Pero, profe, como fundación, igual tienen mayor facilidad que otras entidades como con fines de lucro, no sé, no pagan impuestos y ese sentido. En ese caso, tampoco le deberían cobrar eso a la universidad si sería la misma fundación la que está arrendando el edificio, ¿no? No, claro, por eso que no pueden retirar utilidades. Por eso que, miren, una discusión que es bien interesante es que tú podrías hacer que las universidades no sean sin fines de lucro, o sea, con fines de lucro, no más. Eso quizás podría mejorar la educación porque competirían para dar muy buena educación a cambio de utilidades. En Estados Unidos es así y lamentablemente las universidades públicas que han sido muy buenas históricamente, digamos, UCLA y la Universidad de California en Los Ángeles, caen los rankings porque comparado, por ejemplo, con un Dartmouth College, la universidad más cara de Estados Unidos, no puede atraer a los premios Nobel, por ejemplo, no puede tener las infraestructuras que tiene Yale o que tiene Harvard o que tiene MIT o que tiene la Universidad de Pennsylvania. Entonces, como que uno dice, claro, quizás el que sea con fines de lucro, todos saben, pero lo que es lo que es ilegal, digamos, es que te digan, no, si yo no gano plata, pero trate de sacar la plata de otra forma para no pagar impuestos. Pero si tú les cobraras impuestos no habría ningún problema que ganen lo que quieran si todos saben que van a ganar plata, pero la regla es tan clara desde el principio. ¿Entiendes? ¿Pero tengo una pregunta? Frente a esto, por ejemplo, depósitos a plazo o bonos en sociedades anónimas que le dan como liquidez o que invierte la plata, la empresa, la universidad. ¿Quién decide dónde se pone esa plata y, por ejemplo, si se pusiera en una empresa donde el, no sé, el presidente de la fundación es dueño de una de las empresas? No sé si entiende, también sería ilegal, ¿o no? Bueno, es que por eso que ahí depende la transparencia. O sea, si tú dijeras, mira, es que acabamos de comprar acciones de Hoteles Explora o de Corpora Tres Montes, bueno, entonces alguien va a decir, oye, es que Pedro Ibañez, el presidente de la fundación, etcétera, entonces hubiéramos comprado acciones hace muchos años de D&S, entonces que también, ahí uno podría tener un conflicto de interés, pero por eso la universidad es bien transparente, te dice, mira, nosotros delegamos esto al banco vice, y el vice y la raíz vial eligen dónde hay que meter la plata, ¿listo? Y para eso hay un gerente de tesorería y de finanzas, etcétera, que dice dónde vamos a invertir 32 mil millones de pesos porque no es poca plata y por qué eso no lo invierto en otras cosas, no vos, porque si se fijan 40 millones de dólares es más o menos 32 mil millones, entonces esto lo estoy guardando para hacer qué cosa? Inversiones de la universidad o sea, compras cosas como un nuevo edificio como es ahora en el caso de... Eso es porque no es un libro, no me voy a gastar 10 o 20 millones, me voy a gastar 32 mil millones, entonces en los planos de la universidad está el F, el G, el H, entonces tú dices, claro, pero ¿y por qué no construir una sala? No, no funciona así, no es como que yo pueda invertir 2 mil este año, 5 mil el próximo año, no, todo, tiene que tener los 32 mil millones, ¿se entiende? Entonces la universidad mientras no tenga esa cantidad no lo puede dejar votado en la cuenta corriente, ¿se entiende? Un sentido financiero, económico, que si los tengo ahí que me dé unos intereses hasta que, no sé, pues acumulemos 8 o 10 años de superávit y podamos construir otro edificio y después hacemos lo mismo, esperamos unos 6, 7 años y volvemos a construir otro edificio, ¿se entiende? Porque la universidad en este caso tendrá una política de financiarlo o de autofinanciarse, no quiere estar digamos, persistentemente yendo a buscar financiamiento a por ejemplo que un banco te construya el edificio, ¿se entiende? O quizás si hay una necesidad urgente, por ejemplo, se te ocurriera dictar medicina, claro, y tengo que instalar un campus clínico, entonces si no tenemos que esperar 20 años porque ahí hay mucho equipo de tecnología, etcétera, que es muy caro, bueno, ahí tenemos que ir, podría ser una definición de la universidad, ¿se entiende? Pero en ese sentido al menos nosotros, insisto que si después alguien quiere empieza a revisar los de todas las universidades y buscar en el diario cuáles eran las universidades que están culpadas de lucro, etcétera, y verá que va a ser algo distinto, mira, aquí no hay, los dueños, digamos, los presidentes o el director de la fundación no tienen nada que ver con el Banco Dice ni con la Raín Vial ni con el Santander ni con el Medlife, entonces mira, fueron y dijeron ¿cuál es el mejor para hacer esto? y entonces la universidad si gana, si gana, gana comillas, si tiene un excedente por las razones que ustedes mismos me dijeron, o sea, tiene ingresos de 74 mil millones al año, pagarle a los profesores, imprimir las cosas, mantener webcurso, etcétera, cuesta 22 mil millones, se gasta en personal de aseo, de seguridad, de embuses, de apreciación de la infraestructura, la secretaria, etcétera, 18 mil millones y entonces algunos ítems más, por ejemplo, se gana 1.900 millones solamente en esos 32 mil que tengo ahí generando intereses, pago a los bancos y a las compañías de leasing esos 754 y te sobran 4.774. Ojo, hay un resultado por impuesto a las ganancias porque quizás tenemos una cosa que es fotocopia o tenemos otra sociedad que, no sé, que presta la seriografía o los bus, etcétera, que quizás sí afecte impuestos, ¿entiendes? Uno podría ir a la nota 15, pero esto, obviamente, es una cantidad muy, muy baja comparado con esto, no es el 27% que paga una empresa normal, ¿entiendes? Y ahí hay como unos temas más de consolidación que tienen que ver más que contener o estar afecto impuesto. Profesor, ¿duda? Ese 27% que indicaba ¿a qué corresponde? Al impuesto a las utilidades. Perfecto, gracias. Es distinto el IVA, el IVA 19 no es a las utilidades, es a las ventas el 27% del impuesto a la renta. ¿No es mayor a 27% ahora? No, lo subieron hasta 27%. Antes podía ser 25% o 27%, ahora lo dejaron 27% para todas o a menos que sea un caso particular de las pymes que casi es micro pymes que se pueden devolver al 25%. Profe, ¿es impuesto cuál es? A las utilidades o a la renta. Ah, profe, una consulta, antes había, salía el depósito a plazo y salía menor este año, o sea, el 2018 que el 2017 y eso igual es como raro, eso puede haber sido porque sacaron plata para invertir en algo. Claro, los va a construir, o sea, en el edificio E, por ejemplo, entre 2018 y 2019 hicieron unas cosas, probablemente si vemos el 2019, si alcanzaron a ir esos tres días que pudimos estar en marzo, como a finales de febrero, nosotros estuvimos con admisión una semana trabajando a finales de febrero, iban a destruir como todo el estacionamiento como de la Autoriae que estaba como entre la y el gimnasio y ahí iban a poner más bibliotecas, entonces pudieron haber invertido una cantidad mínima, pero digamos el grueso cuando empezaste a construir tengo que ir a pagarle a la constructora miles de millones. No sé, Sara, yo me pregunto si hay alguna razón por qué están los 4.600 millones en 2018 y el 2017 en 1.193, como hay alguna razón práctica de qué pasó que hay 3.000 millones menos de utilidades. Ustedes no pagaron. Estamos todos dispagos. O sea, no es menor, miren, si uno va a lo activo, las cuentas por cobrar son 5.000 millones. Por eso, es algo que le preocupa fundamentalmente a las autoridades, quizás no porque vayan a tener excedente o no, porque ya vienen que ven que tienen un colchón gigante de 32.000 millones. Lo que pasa es que con eso se paga, por ejemplo, el programa de becas. Entonces, por ejemplo, aquí esto lo delegan en el BCI, o en el BICE, perdón. En la otra universidad, en el extranjero, por ejemplo, las grandes universidades tienen algo que llaman el endowment. Entonces, Yale, Harvard, MIT, tienen endowment importante, así como 3.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, es harta plata y lo que genere de retorno ese fondo como para mantener el capital se utiliza para obtener las rentabilidades, digamos, o sea, pagar el programa de becas con esas rentabilidades. ¿Se entiende? Entonces, como que si le va mal a tu endowment, ¿qué hago? ¿Corto las becas? No es tan simple, por eso que uno dice, oye, pero podríamos ponerla en criptomoneda y capaz que doblemos en un año. Sí, ¿y qué pasa si perdemos el 80%? ¿Qué digo? ¿Corto las becas? No puede ser así, entonces hay ciertas políticas de riesgo que administran en general los endowments. En Chile no se ocupa ese modelo, creo que la católica, la PUC, digamos, la católica de Santiago, es pionera en eso en el sentido que quería formar un endowment que, por ejemplo, los egresados muy exitosos hagan una contribución, un millón de dólares, por ejemplo, y que ese fondo quede solamente para pagar becas. Pero con los flujos que genera el fondo, no que te empiece a comer el fondo. ¿Se entiende? Entonces tú vas a decir, mira, tengo estos 32.000 millones y esto me genera 1.900 millones al año, listo. Bueno, en este caso tú dices, mira, yo no tengo ningún problema si nadie me paga estos 5.500, el colchón aguanta. Lo que pasa es que tengo que empezar a cortar otras salidas de caja, porque quizás suena feo llamarlo gasto, pero que son las becas. Y entonces no... No damos, ¿entiendes? Entonces esto es algo que te podría preocupar, porque una parte no menor de tu activo, o sea, miren, si decimos, tenemos esos 32.000 millones para construir los siguientes edificios, tenemos esto, y el tercero más importante son las cuentas por cobrar. Entonces, claro, si la gente empieza a quedarse santa y no puede pagar, y el 10 o el 15 o el 20%, podría surgir eso. Y que además, como no estabas preparado para esta instancia, has tenido que reemplazar otros gastos, no sé, por lo que se discutía en abril al principio, uno decía, no, pero es que ahora no tienen que tener a nadie. O sea, quizás el personal más sensible son los guardias, la gente del aseo, que son los que le pagan menos. Entonces, esos son los que deberían mantenerlo. Quizás te puede ahorrar en los buses, quiere una empresa externa, consume menos agua, electricidad, pero eso no te genera unos ahorros así gigantescos. Sí te genera harto ahorro y creo que el rector lo declaró súper claro cuando dijo que era algo así como 130 millones, una cosa así. Entonces, si adentro de nuestros 10.000 estudiantes algo así como 13 millones, perdón, 13.000 pesos por persona, eso no es nada si tu mensualidad es de 500.000 pesos, pero quizás si eso yo lo concentro en 100 personas o en 200 personas, quiere recibir asistencia de enviarle cámaras web, de enviarles computadores, de enviarles tablets, de pagarle el internet, etcétera, puede ser un súper aporte. Entonces, quizás lo que no te gastaba antes te lo estás gastando en tecnología, por ejemplo. Acabamos de hacer, en el caso de que volviéramos en mixto, acaban de hacer la universidad unas súper inversiones en las salas que ahora aparecen en estudios de televisión, que tengan monitores por el lado, que los micrófonos, que la mesa como de DJ ya que tiene, que va a configurar todo eso, que la cámara que se va moviendo y que va grabando la pizarra, etcétera. Entonces, te preocupa que si esto pudiera volverse o no incobrable, podría quitarte justamente todos los 4.000 millones de superávit. Pero, digamos que por el contrario de una empresa normal, si tuviste un excedente de 1.000 o de 4.000, te da lo mismo. No es tan crítico. Porque tú dices, bueno, es que el año pasado dimos 100 becas y ahora podemos dar 400. Y si no, bajamos la beca. Pero no es tan crítico como para una empresa que tú digas, oye, cortamos los diendos, chao, un gerente va a morir. Tú cortas la política de diendos, una empresa con fines de lucro, alguna cabeza tiene que rodar. No pasa impune eso. Entonces, como que quizá, por eso que los bancos, por ejemplo, son más renuentes a prestarle plata a las empresas sin fines de lucro. Porque tú terminas diciendo, ¿le importará o no? O sea, esto nosotros lo conversábamos como hace 4 o 5 años con el gerente de inversiones de Medlife. Decía, mira, cuando nosotros damos un leasing, es una cosa muy, muy, muy sensible. Lo escogemos con pinza cuando le damos a instituciones educacionales. No siempre. Porque, por ejemplo, imagínense que la universidad no paga el arriendo, no le paga a Medlife. Bueno, a todo esto, esos 40 millones de dólares fueron en el 2013 cuando lo construyó, se hizo un leasing a 20 años que la universidad pagó de forma anticipada y todo, ningún problema. Pero, ¿qué pasa si la universidad no paga el arriendo? ¿Qué haría Medlife? No puede como echarlos, como, no les puede decir que se vayan. O sea, pero si ustedes fueran dueños de un departamento y ustedes no les pagan el arriendo, ¿qué harían? Una demanda. Demandar. Lo he hecho, ¿no? Bueno, que pueden llegarse a ir, pero después de unos siete meses de batalla que les van a destruir los inodoros, las paredes, le van a arrancar la grifería, todo, los carabineros lo van a sacar del departamento. Pero, si usted, si la universidad no paga el arriendo a Medlife, ¿Medlife lo echa o no lo echa? No, en ese caso no, yo creo. ¿Por qué no? Porque no sé qué va a dimensión la inversión, es mucho mayor. Es muy difícil echarlo. Muy costoso también. Porque pierde más Medlife. ¿Por qué? ¿Por qué pierde? ¿Pero por qué pierde? Decide liquidarlo, no hay mucha gente que quiera comprar. Que si Medlife lo embarga, por ejemplo, y decide liquidarlo, no va a poder cobrar mucho dinero por el lugar, porque no, o sea, se lo podría comprar a otra institución que quiera hacer educación, pero no es tan factible. O sea, no sirve para cualquier cosa. Tú en el departamento tienes 8.000 arrendatarios, la universidad tendría que tener otra universidad, pero la de lo Ande y la del desarrollo siguen estando en la misma cota mil, no quieren ver ir a Peñalolén. en ese sentido, no hay como mucha gente que pueda comprarla. Por eso, entonces, y eso es un concepto que vamos a discutir mucho más ahora cuando hablemos del valor razonable. Hay un concepto que es un valor en uso, a la universidad le sirve mucho, pero el valor de liquidación es súper bajo. Porque nadie quiere la universidad así. No es aparte que este curvo o que el estacionamiento tenga un árbol que no moviste porque el contrato con el arquitecto dice que no puede sacar eso, los espinos y los árboles autóctonos y que no tenga pasto y demás. No, cómo no, no quiero sacar. ¿Se entiende? Funciona para nosotros, quizás no funciona para nadie más. Entonces, eso hace que baje el valor de liquidación mucho. En ese caso, el valor razonable, por ejemplo, de propiedad de planta de equipo que veíamos antes que era de 40.000 millones, no en relación al mercado, sino que en relación más al costo histórico. Al costo histórico, porque a la universidad le da lo mismo. Primero, no hay mercado, porque ¿qué otra universidad es igual ahí en el sector? No hay. Ninguna. Y quizás todo lo que está en el sector no es nada de parecido a la universidad. Entonces, por eso decíamos, oye, yo no puedo hacer, ¿y cuánto vale el metro cuadrado en las casas chubis? Y multiplico eso por los metros cuadrados en la universidad, no. Solamente por materiales de construcción el valor es sustancialmente distinto. Y por eso usted también decía que la diferencia entre lo que vale hoy en día y lo que costó hacerlo no es tanta. Probablemente, porque como que no es que el sector se haya apreciado mucho más. Quizás ha sufrido una plusvalía, pero quizás no supera más allá de la inflación. O sea, si ponemos el valor en UF, quizás el mismo. No es, por ejemplo, que tú te fuiste a Chicureo en el año 2000 que era un peladero asqueroso y era una vergüenza ir allá y ahora el metro cuadrado vale una fortuna. ¿Se entiende? Ahí sí uno dice una plusvalía o por ejemplo San Miguel, una de las plusvalías más altas en el fondo porque empezaron a poner más farmacias, supermercados, mol, estaciones del metro y subió algo así como 153% del metro cuadrado lo último de año. La plusvalía de Peñalolén, por ejemplo, cercano a la universidad yo creo que también ha subido, influye que hayan creado una universidad, que gente como que se puede volver a ir colegio, camino a la universidad, puede ser un sector un poco más residencial a largo plazo. ¿Por qué hay un volumen? O sea, inclusive tú podrías hacer housing como hace en la universidad en Estados Unidos, pero para tener housing no te alcanza con nuestros 6.000 estudiantes de pregrado, debe tener al menos unos 25.000, ¿se entiende? Por ejemplo, sería mucho más fácil para todos nuestros estudiantes de regiones, particularmente los que como no dictamos los magísteres de quinto año en Viña del Mar, por ejemplo, están obligados a venir a Santiago. Bueno, hasta el próximo año, el próximo año vamos a dictar por primera vez o vamos a volver a Viña del Mar, que en realidad históricamente sí se dictaba hace unos 12 o 13 años. ¿Entiendes? Entonces tú podrías como que solamente por el flujo de personas que trae a la universidad darle algo. O sea, cuando yo estuviera en la universidad decía, siempre deberíamos poner un bar como escondido allá, detrás de las canchas de fútbol y sería grito y plata. Seguro que sí. Entonces uno dice, bueno, si tuviera un housing podría haber otras cosas. O entonces porque en realidad no tienes que irte manejando después de la universidad. Ah, entonces ya eso es distinto. O no te va a ir en el búho, lo que sea, pero te puedes quedar ahí. Ya listo. Eso podría generar otra plusvalía en ese sentido de que suba. Pero para efectos de la universidad no pierde el tiempo en llamar un tasador que le va a cobrar mucha plata porque es muy complejo en retasar esto. Simplemente este es el costo. Y fíjense que la universidad además de que se haya depreciado del 2017 al 2018 se depreció invento 2.000 millones pero además invirtió más plata por eso que sube la propiedad planta de equipo. ¿Se entiende? Y entonces ahí uno puede tener oye, te estaca la plata para construir en el futuro, etcétera, cosas que uno encontraría que es información financiera relevante. Pero mire, todo lo que está aquí podría ser una mentira. ¿Cómo sé que valía 40 millones de dólares? puede haber inventado su historia desde el inicio. ¿Quién verifica que lo que yo dije sea verdad? O sea, me imagino los contadores auditores, ¿o no, profe? Ah, por ahí va. Entonces voy a subir. Fíjense que los estados financieros, para que alguien le crea a cualquier entidad que entregue esta información financiera pública, tiene que haber un auditor que es independiente. no que mira, aquí esté el amigo, que esté el profesor de contabilidad, porque obviamente si yo encuentro que los estados financieros son un desastre, tengo un conflicto de interés, pues si yo digo que son un desastre la universidad me echa. Entonces no es así, tengo que ir a contratar un auditor que sea independiente, que obviamente tampoco va y cuenta todas las cosas, sino que hace procedimientos estadísticos que te permiten decir más o menos esto es. Y dice lo siguiente, por eso queríamos decir que no es perfecto, dice mira, en nuestra opinión los estados financieros representan razonablemente, eso es lo importante, es perfecto o no es perfecto, quizás la universidad no tiene esos 32 mil millones, tiene 33 mil o tiene 31, pero más o menos yo conté todo lo que tenía en inversiones y está ahí. Entonces oye, tiene 40 mil millones en propiedades planta y equipo, mira el edificio se ve ahí, puede estar pudriéndose por dentro, puede estar cayendo la pintura o tiene unas ventanas quebradas, pero más o menos debe valer 40 mil millones todos los edificios de la universidad. ¿Se entiende? Entonces por eso dice que representan razonablemente la situación financiera, los resultados de sus operaciones y los flujos de caja. Digamos los tres estados financieros más importantes además de las notas donde te explique todo el resto. ¿Se entiende? Entonces lo mismo te puede pasar por ejemplo si uno va a los estados financieros de una institución que ya digamos tenga fines de lucro como Entel de plano. ¿Entiendes? Entonces tú podrías decir oye mira, si tú fueras Entel, que es la memoria que vamos a estar ocupando todo el semestre, la voy a abrir directamente el metacurso para que ya se acostumbren a estarla leyendo permanentemente, diríamos mira, en Entel quizá es más complejo todavía porque tú tienes que decir mira, hay una marca, chuta, ¿y cuánto vale la marca? Y además alguien compró tarjetas de prepago en memoria entera. Entonces, tú compraste las tarjetas de prepago y la tarjeta de prepago, ¿cómo debería contabilizar la adquisición de una tarjeta de prepago? Como un pasivo, ¿no? Como un pasivo, es cierto. ¿Qué tipo de pasivo? ¿Es una provisión particularmente o un ingreso recibido por anticipado? Entonces tú dices, mira, por eso que estoy mostrando Entel que tiene todas las partidas que nosotros necesitamos durante el semestre. Entonces, estas son las políticas financieras que va a tomar la empresa, etcétera. ¿Qué cosa hizo para financiarse? ¿Cómo le ha ido a la acción? Todo lo que hemos discutido que le gustaría ver a un inversionista. Pero para que esto sea creíble, yo tengo que, los directores tienen que firmar esto. Entonces, no es cualquiera, porque si se mandan una embarrada, tienen que pagar con su plata propia. ¿Se entiende? Entonces tú vas a decir, oye, pero, ¿por qué una empresa tiene directores? ¿Alguien sabe por qué una empresa tendrá directores? ¿O formará un directorio? No tengo ni idea, pero yo creo que como para que tomen decisiones importantes. ¿Y por qué no lo hacen los accionistas? Es cierto, es para que tomen decisiones importantes. ¿Por qué? ¿Se tienen que ser responsables de las decisiones? Claro, pero si es tu empresa, ¿por qué no vas tú? Pero, es que si, como el accionista no trabaja para la empresa, en cambio el directorio, sí. Por eso, pero si es mi empresa, ¿por qué no soy yo el director? ¿Qué puede ser? Ojo, por eso fíjense que aquí hay algunos directores, perdón, escucho el tiro, hay algunos directores que dicen director independiente, ese no tiene nada que ver con la empresa, no hay accionista, acá también, director independiente, y que en general esos son los que se están jugando el prestigio, pero hay otros, por ejemplo, el presidente podría ser el mayor accionista de la empresa. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, los pequeños accionistas que por defecto en el mundo son los fondos de pensiones, entonces una FP se compró el 1% de las acciones de entes, otra se compró el 2% y elegimos 10 directores. Si yo tengo el 1%, ¿cuántos directores puedo escoger? 39. No, pues tengo el 1% y hay 10 directores, ¿con qué porcentaje escojo un director? ¿con qué porcentaje de las acciones? ¿1%? No. ¿Puede repetir? Hay 10 directores para Entel, ¿sí? Entonces, cada uno de esos representa a algunos accionistas. ¿Qué porcentaje de las acciones necesito tener para poder elegir a un director? 10%, ¿no? 10% por cada uno. Y si tengo un 1%, elijo un décimo de un director. O sea, a nadie. ¿Se entiende? Para que podamos elegir a uno, ustedes tienen 1%, otro tiene 2%, la FP Capital tiene 3%, Cuprum tiene 1,5%, nos juntamos entre todos y agarramos un 13% y ahí elegimos a Carlos Fernández, director independiente. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa con los directores que sí tienen acciones, por ejemplo, esos directores que no aparecen como director independiente? Mejor todavía, porque se están jugando el pellejo. Juan Hurtado tiene el 40% de las acciones de Entel, entonces, él lo va a hacer excelente, porque si no, va a perder una tajada gigantesca. Pero eso también se eligió al final por la mayoría de los, no sé, el 1%, el 2%, pueden ser elegidos de igual forma que el independiente, solo que alguien que sí tiene acciones. O sea, que tienen mayor incentivo para hacerlo mejor. Eso. O sea, diría que, en todo caso, ellos dicen, pero mira, yo soy ingeniero químico o soy ingeniero forestal y entonces soy el director de celulose arauco. Está bien. El director independiente no tiene acciones de la empresa, pero todo su prestigio, así que toda su vida depende de hacerlo bien. Así que si me dicen cuál es mejor, me la juego por el director independiente. O al menos en materia mucho más técnica. Porque miren, la diferencia es, yo voy a ir a la bolsa de Santiago, voy a decir, mira, pero ¿por qué no nos juntamos todos los accionistas a tomar grandes decisiones? En vez de elegir a directores, ¿para qué le voy a pagar a alguien si yo tengo acciones de Intel? Tengo dos acciones nomás, pero igual, ¿por qué no nos juntamos? Porque esos millones es como una forma más fácil de juntar a la gente con representatividad. Eso es, para que me representen, porque miren, voy a Intel. ¿Qué elegí? Ah, Intel, sí, es cierto. Entonces, fíjense, voy a ir a antecedentes financieros. Entonces, número de accionistas, 1.800. Y tiene poco. Y esos 1.800 tienen un total de 302 millones de acciones. Entonces, por ejemplo, inversiones Antel tiene 54, pero Banco Itaú, Corbanca, por cuenta de inversionistas extranjeros, tiene el 477. Entonces, no es Banco Itaú, es John Smith en las Islas Vírgenes Británicas que compra acciones. Pero el Banco Itaú lo representa. Entonces, fíjense que ya podría ser que yo soy el representante del representante, del representante. Quizás te importa más tu sueldo que el que le vaya bien a la empresa. ¿Se entiende? Porque no es tu capital. Por eso que hay muchas cosas en juego en que tu estado financiero estén bien y que tú en realidad tengas suitability y que tú tengas como una responsabilidad fiduciaria con el que representa. Si yo pierdo la plata de otra persona, debo ser súper responsable. Un portfolio manager de los fondos de pensiones, dado que yo estoy apostando, invirtiendo la plata de gente que podría tener una pensión súper mala, tengo que ser muy, muy responsable, muy ético en dónde se va a invertir, muy responsable en el tiempo que voy a dedicar a investigar que realmente éste sea la mejor inversión posible y que se ajusta al perfil de riesgo. Por eso que si en el fondo tiene que ser una persona que es muy aversa al riesgo, que va a invertir unas cosas como los depósitos a plazo en la universidad. Algo muy seguro. Pero quizás si yo le quiero comprar acciones de Amazon o de Tesla Motors o de Uber, claro, quizás el fondo A tiene sentido, porque quizás es una persona que está mucho más lejos de jubilar, etcétera. Pero tiene que ser súper responsable la persona que representa, que invierte la plata, que prepara los estados financieros, etcétera. Si fuéramos 1800 y nos juntamos, ¿cuándo tomamos las decisiones? Nunca. Se va a hablar mucho en... Y es poco. Miren, si ponemos un equipo de fútbol, miren, antecedentes financieros azul a sur. ¿Qué es eso? 4.700. Si alguna vez han visto las noticias una junta accionista de azul a sur todo el día, Movistar Arena. Es una cosa... Porque aparte la ley dice, mira, los accionistas minoritarios y los mayoritarios deben tratarlos o tienen los mismos derechos. Entonces, alguien que tiene una acción, una acción que vale 594 pesos, o sea, que ya llegar al Movistar Arena ya es cualquier cosa, y ya perdiste plata y empieza a cantar el himno de la U a tocar el bombo, etcétera. Entonces después, los que realmente tienen hartas inversiones, por ejemplo, Carlos Geller en el caso de Azul Azul, tienen que escucharlo igual y puede estar una hora, dos horas, etcétera, hasta que después digamos, ya, a ver, votemos si construimos el estadio o no, algo que podría ser importante. O dónde ponemos el estadio. Bueno, ahora pesa tu voto 63%, pero puede haber estado cinco horas, diez horas, quince horas, sería sumamente inoficioso en ese sentido. Y quizás Azul Azul tiene pocos números de accionistas, o sea, en él tiene diez mil, cosas así. Entonces, por eso es que uno elige a los directores. Los directores representan a los accionistas y toman una decisión acotada en un tiempo que es la última característica que ya vamos a mostrar, o la tercera que hemos mostrado, que sea oportuno, que los estados financieros se tienen que mostrar en el tiempo que tú necesitas, no dos años después, después de que auditamos todo y contamos todo, no nos sirve así. Particularmente ahora, por ejemplo, la Tamerlines, que está en una situación financiera muy, muy, muy compleja, se apuró más de lo normal a mostrar los estados financieros al 30 de junio. Entonces, lo estaba mostrando a finales de julio prácticamente. ¿Por qué? Porque los inversionistas necesitan saber sumamente rápido cómo les fue el segundo trimestre y qué esperar al tercer trimestre y al cuarto trimestre porque la situación está en desarrollo en el fondo. Podría quebrar cualquier día. ¿Se entiende? Esa es la calidad. Entonces, los directores tienen que firmar o no le creó nada. ¿Se entiende? Y la nota del auditor dice que es lo mismo que la otra. Representan razonablemente todos los aspectos significativos de la situación, de las operaciones y los flujos de efectivo. Listo. Entonces, si queda la embarrada, el primero que sea de multa, Andrés Marchand de Iguay o Ersan Yá. ¿Sí? Y después, si hay que meter a alguien a la cárcel, Andrés Marchand primero también. Porque él dijo que esto más o menos se parecía. Entonces, si yo voy, obviamente esto tiene sus matices, yo estoy exagerando la situación, pero yo voy y digo, oye, él me dijo que efectivo y equivalentes de efectivo, es decir, cualquier partida que con seguridad se vaya a convertir en menos de 90 días en caja pura, habían 447 mil millones. Si no hay 447 mil millones, pero hay 446, está dentro de lo razonable. Entonces, yo digo, mira, ¿cómo sé que eso hay? Sumo la plata que hay en todas las cuentas corrientes de Entel, y digo, mira, hay 445. ¿Puede ser que en todas las sucursales haya uno o otro 2 mil, por ejemplo, dando vuelta? Sí, mira, porque tenemos tanta caja y fondos por rendir y que tienen cosas para hacer despacho y para comprar ciertas cosas, necesidades del día a día, puede ser. Ah, ya, pero si hay 50 mil y no 447, eso es un fraude. ¿Se entiende? Entonces, aquí, para que los estados financieros sean creíbles y que uno diga, oye, los inventarios, los activos por impuestos corrientes, etcétera, tienen que representar mayoritariamente la situación financiera. y lo que nosotros decíamos de qué son las tarjetas de prepago para el TEL, están acá, miren, otros pasivos no financieros no corrientes, nota 19. Nosotros lo vamos a ir revisando mucho a través del curso, pero ahí uno va a decir, ah, ya, aquí están todas estas cosas que no sé. Entonces, una de las características es que tú digas, ya, comprensibilidad, ¿y qué es eso? No sé, si no está la nota número 19, no tengo idea qué significa otros pasivos no financieros corrientes. No sé. ¿Se entiende? Para que nos hagamos una idea de más, en TEL, lo voy a achicar un poquito, quizás lo agrande mucho, en TEL, este año gana 154 mil millones de pesos, ¿eso es bueno o eso es malo? Depende. O sea, este año... Depende en comparación a otras empresas y los otros años, ¿no? Ya, listo, el año pasado ganó, perdió 23 mil millones, es bueno o es malo. Entonces, es buena en comparación al año pasado. Listo. ¿Entiendes? Es muy bueno. Le diría que 2019 es el mejor año de TEL quizás de la última década. TEL ha tenido años muy negros desde que el 2014 fue a comprar a Nextel en Perú y ahí no puede sacarse de encima ese peso. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué me gustaría ver? ¿Cómo es que en TEL que vende dos billones de pesos, millones de millones al año, se queda con 154 utilidades? En el fondo se gana como un 7,5%. ¿En qué se le va la mayor parte de la plata? En otros gastos, ¿no? Ya. ¿Y qué otros gastos? No tenemos idea. Entonces, uno dice, no, no sé, como es una partida que se lleva el 55% de todo tu ingreso, ¿te gustaría una explicación mayor? O sea, yo estoy dispuesto a pagar eso, pero ¿por qué estamos gastando eso? ¿Se entiende? Yo, accionista en TEL, digamos. Entonces, tú dices, ah, ya, tendría que abrir esto. Entonces, fíjense que lo que uno diría del curso anterior, además, y algo que vamos a ver con los estados financieros de las farmacias al principio de la próxima clase, vamos a decir, mira, si yo hago el estado de resultados, ¿con qué parto? Con los ingresos, o sea, los ingresos como operacionales. ¿Ya? ¿Y a eso qué le resto? Los costos operacionales. Costos de venta. Costos de venta. ¿Y la diferencia entre los dos que te da? El margen bruto. El margen bruto. A eso le resto los gastos de administración y venta, y eso te va a dejar con la utilidad del negocio. Entel no hace eso. Fíjense. Ingresos de actividad ordinaria, que es un mucho mejor concepto que ingresos por venta. Otro ingreso, gastos por beneficio a los empleados, gastos por depreciación, pérdidas por deterioro, otros gastos, otras ganancias y ganancias de actividades operacionales, o sea, utilidad de la operación. ¿Se entiende? Nunca calculó el margen bruto. ¿Por qué no habrá hecho eso? Puede ser porque lo relevante y lo que más gasta al final son sus gastos operacionales, entonces quiere sacar qué tanto margen tiene en superación directamente. Puede ser así. O que la información para los inversores de Entel, es decir, accionista y prestamista, es mucho más clara de esta forma. Aquí obviamente por eso escogimos Entel. Su estado de resultado está presentado por naturaleza de los costos. Es decir, si corresponden a los empleados, si corresponden a materias primas, si corresponden a depreciación, si corresponden a distribución. Créanme, pero ustedes después lo pueden chequear, que el mayor ítem del otro gasto es publicidad. 550 mil millones de pesos al año se gasta entero en publicidad. Entonces quizás para ti es más claro que eso, particularmente porque es una empresa de servicios. Entonces tú vas a decir, no, pues mira, si yo soy Sony, es más fácil decir, yo vendí por tanto el televisor y me costó construirlo por tanto. O más evidente en Falabella o en París, yo compré por tanto este Blue Jean y lo vendí por tanto y tengo el margen bruto. Ya por el margen bruto te entrego una información. Pero aquí tú dices, yo te vendí servicios de telefonía, de datos. ¿Cuál es tu costo directo de eso? ¿Se entiende? No hay una respuesta. Entonces no te es fácil de ver. Entonces quizás tú quieres decir, mira, es que yo arrendé un satélite, yo tuve tantas torres, yo tuve que hacer tanta distribución, yo tuve que entregar tantos productos, tantos arriendos. Bueno, tú podrías ordenar los costos por la naturaleza de los costos o por la función de los costos. Este de aquí arriba que teníamos acá, digamos, de un Conta 1 o de un Intro a la Conta, esto es por función. Tus costos están asociados, digamos, no es el concepto correcto para efectos de Conta 3, pero no funciona ahora. Estos son los costos directos relacionados con la venta y estos son como los costos indirectos. Entonces es lo que le pagué al vendedor, lo que pagué de arriendo, lo que pagué de despacho, etc. Y el otro, el costo del iPhone. ¿Se entiende? Esa es más o menos la diferencia. Entonces, parece ser que de esta forma la empresa presenta mejor información financiera o es de mayor calidad. Entonces apunta a mejorar esa información en términos de oportunidades, digamos, que no te la puedo presentar en cinco años más porque ahí ya los platos están todos rotos y barridos. Yo tengo que cuando se esté tambaleando los platos ver y tratar de corregir ciertas situaciones. Entonces, dentro de lo posible que sea súper fiable la información pero que llegue rápido y que sea comprensible. Tú ordenas los activos por liquidez, los pasivos por exigibilidad y lo presentas de la forma más clara posible que tenga o precisa para obtener las decisiones que quieras tomar. Digamos, evaluar, por ejemplo, la rentabilidad de la empresa. Una duda que me había quedado cuando mostró lo de Intel gasto con beneficio a los empleados de sueldo en el fondo. Y más, vacaciones, indemnizaciones y hay otros beneficios más raros, así como aportes futuros al seguro de salud cuando te jubiles. Ya, perfecto. Gracias. Profi, dentro de eso también, por ejemplo, podría entrar que, no sé, el director que cada mes le llega, no sé, el iPhone nuevo por trabajar en la empresa y tener un alto puesto. También está dentro de como gastos en empleados extras. Sí, bueno, en especie. Claro, o sea, tú eres soprole, te envían hartas cosas lácteas, digamos. Tú eres CCU, te envían pisco, cerveza, bebidas, etcétera. Así que, claro, el que te lo paguen en, digamos, en especie o te lo pagan en efectivo no quita que sea un gasto. ¿Sí? Entonces, tu siguiente discusión es qué cosa sería más orientada al costo y qué cosa sería más orientada al valor razonable. Y hay algo que en el fondo ya vimos, para algunos casos tiene sentido el costo, por ejemplo, en el edificio de la universidad, porque quizás no tiene sentido estar haciendo una tasación. Tú tienes un bosque, chuta, ¿cómo llamo un tasador de bosques todos los años? Si la madera que me da es lo mismo, pero tú tienes un mol, podría ser. Entonces, esa práctica que tú dices, mira, llevarlo al valor razonable, es decir, hacer que todos los días quizás, al menos eso nosotros seamos en el banco, hay un mark to market, que tú llevas esto a valor de mercado permanentemente, no, eso es subjetivo, son como los que están en contra del costo. ¿Se entiende? Entonces, para medir los valores de lo activo y el pasivo y que lo que resulte sea el patrimonio, podría ser que el costo represente algo. Digamos que su ventaja es que requiere de menos cálculo, entonces no tengo que llamar a un arquitecto todos los años que me pase las propiedades. ¿Se entiende? Entonces, otros te dicen, no, es que el valor razonable es arbitrario. Bueno, pero es que no sé si es arbitrario, podemos discutir eso. O sea, el fair value podría decir, mira, tú tienes que el negocio hoy día suben los activos, mañana bajan los activos, etcétera. Bueno, así es el negocio. Entonces, porque tú dices, mira, el negocio es riesgoso si hacer negocio no es fácil. Entonces, el que un año gane plata, que otro pierda plata, eso es parte y eso representa de mejor, de una forma más fiel la realidad. ¿Se entiende? Entonces, como que tú poner el costo y decir, mira, yo compré este activo hace 15 años y listo, lo voy a dejar ahí quietito, eso quizás no represente el negocio porque un año gano, otro año pierdo y entonces el negocio es tormentoso. Quizás el valor razonable representa mucho mejor la dinámica de negocio. Entonces, si el negocio es riesgoso y yo te muestro unos estados financieros que no se mueven nunca, quizás es tonto, es inútil para tomar decisiones financieras significativas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Lo importante en la discusión es que si yo digo, mira, la empresa, la mesa vale 100 o 1000 o 10.000 y la revalorizo, no me entra ni un flujo de caja. Yo la compré por tanto un día y nunca más pagué y la voy a usar hasta el fin de los días, listo. Entonces, la gracia es que el costo y el valor razonable es una opinión. Yo creo que a mí me parece que en mi opinión los estados financieros representan, listo, es una opinión, no es un hecho. Dices, ¿cuánta plata hay en la cuenta corriente? Eso, ya, ese es un hecho, flujos de caja. ¿Se entiende? Entonces, para entender que estamos hablando del concepto de devengado que tiene que ver con los ingresos y los gastos más que con el flujo de efectivo. Por eso nosotros discutimos en extenso la idea de la estimación de deudores incobrable que yo creo que debería ser ingreso, que yo creo que debería ser gasto, pérdida, puros creos. Lo que era un hecho era que te van a pagar 90 o menos. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, el coronavirus ha planteado desafío importante porque tú dices, mira, un avión para la TAM Airlines no ha perdido tanto valor porque si no se suben pasajeros a la TAM, ¿qué hace la TAM? ¿Qué sube? Carga. Carga. Y eso ha sido un sustituto perfecto, pero le ha traído una parte no menor de los ingresos a la TAM Airlines. Habían que en Colombia no tenía el negocio de carga y chao, y murió antes. ¿Se entiende? Entonces, tú podrías decir, oye, un avión que sube a cero pasajeros produce cero beneficio económico, entonces, ¿cuánto vale? Cero. Cero. Pero eso es falso. Bueno, eso es lo que queremos ir. Entonces, que el costo es menos volátil, sí, pero una falseada. Tengo estacionado un avión que no sirve para nada. No, es que lo puedo liquidar, ya conviértelo en chatarra, pero eso es muy distinto a lo que yo lo compré. Lo compré a 100, 200 millones de dólares y ahora es una basura, es un pedazo de metal que un cacho de más tengo que pagar arriendo, tengo que sacarlo a volar así nomás con el puro piloto, porque si lo tengo estacionado, el mantenimiento es más caro que si lo tengo andando. Chura, es un desastre. Entonces, te genera estos desafíos que si lo tienes parados 3, 4, 5 meses, el costo podría no reflejar nada interesante. ¿Se entiende? Entonces, mucho de lo que leían en el discurso del presidente del ISB, la entidad que emite en la IPRS, decía, mira, yo lo tengo a 100, a 100, a 100 y después de 3 años te dije, 6 que no vale nada. Es mejor que yo te hubiera dicho, vale 100, vale 80, vale 60, vale 40, vale 20. Es mucho más suave. ¿Se entiende? Entonces, la aerolínea quizás es el mejor ejemplo en la actualidad de que te lleven a eso. Entonces, que el costo histórico, el costo original, la depreciación, el deterioro, el valor residual requiere ciertas cosas y que un valor que esté más actualizado en términos para los activos del fair value o valor razonable o de lo que me cumpliría o me costaría, perdón, cumplir una promesa que es el para los pasivos, puede ser, pero te genera desafío en el fondo cuál es el valor recuperable o el costo depreciado, amortizado, valor en uso, valor realizable, neto, chura, hay una serie de conceptos que se parecen y podría ser cualquier cosa. Entonces, como que te marea eso. Pero quizá en algunos negocios es relevante, ¿se entiende? Entonces, sí, con esto ya cerramos la clase. El valor razonable no es subjetivo, tiene un nivel uno que es el precio de mercado y de hecho el costo es igual al precio de mercado al principio. Nosotros fuimos al mismo concesionario y compramos el mismo auto, los dos compramos por el mismo precio y eso es lo que me costó. Ah, el costo es el precio de mercado al principio. Listo, nadie nos obligó a comprar un auto. Si tú dices, no, es que en la universidad no hay un mercado igual, bueno, pero un activo similar, hagamos unas aproximaciones que ya tiene unos supuestos, pero es un valor más o menos razonable. No, no hay nada igual. Bueno, es que yo lo uso y me genera 4 mil millones al año por tanto año actualizado en valor presente a me genera entonces este flujo de caja y el valor presente de esos flujos de caja es el valor en uso. Tiene más supuestos, los años, las tasas de descuento, etcétera, pero tiene sentido. ¿Se entiende? Entonces, eso te lleva a mirar las cosas que miran los inversionistas y con eso vamos a terminar. Los inversionistas pueden medir ciertas cosas o les interesan ver ciertas cosas, por ejemplo, en el área de actividad. Entonces, por ejemplo, las ventas por metro cuadrado. Mientras más ventas por metro cuadrado, mejor. El retail se basa mucho en eso. Entonces, ¿qué tan intensivamente uso los activos? O por cada peso que tenga invertido en activos, ¿cuántas ventas genero? Pero otros querrán decir, no, pues yo quiero ver cuánta utilidad sobre lo que invertí en activos, lo que me queda nomás. Ah, ya, rentabilidad. O no, 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 lo que acabamos de hacer con Entel. Mi utilidad comparado con los ingresos, la idea de márgenes. ¿Se entiende? O lo que están mirando las compañías hoy en día, liquidez. Oye, yo tengo tantos activos en el corto plazo, tantos pasivos en el corto plazo, entonces debo mil, pero tengo cuatrocientos. Estoy medio frito. Pero tengo diez mil y debo dos mil. Ah, tenés buen colchón. Sí, porque nosotros vimos un poco venir eso y tuvimos un súper buen diciembre que nos recuperamos enero y aguantamos. Ah, ya, pues. Pero quizá alguien quiere decir, mira, el negocio viene alicaído por tanto tiempo, entonces estamos súper endeudados, está complicada la empresa, pero estamos mirando que en un horizonte de tres o de cinco años las empresas navieras, por ejemplo, que han tenido, digamos, una década súper negra, quizá están mirando cosas de más horizonte. ¿Cuántas utilidades generan para cubrir los intereses? ¿Qué porcentaje de lo activo está cubierto con pasivo? Ese tipo de cosas son indicadores de solvencia. Y eso nos lleva a cierta subjetividad en calcular esto, que es lo que vamos a empezar en las próximas clases con las técnicas de medición. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Todos claros? Excelente. Que estén muy bien. Gracias por quedarse los minutos adicionales. Chau, chau. Chau, que le hayan muy bien. Chau, que le hayan muy bien. Igualmente. Chau, chau. Gracias. A ustedes. Chau, chau.